no resbalarás. ¿Sabes algo que uno de los peligros con los que se afrenta uno en la vida es el temor de poder resbalar? Si vas por una calle, pisas algo, te deslizas y de una caída ha muerto mucha gente. Personas han quedado discapacitados, imposibilitados porque resbalaron accidentalmente. Pero tú no resbalarás porque tú estás en el Señor, porque el Señor está contigo y porque dice el Salmo 121 no dará tu pie al resbaladero ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.